Un testimonio, un homenaje a la vida de Timoteo, indudablemente va a tener mucho contenido vinculado a gimnasia, donde pasó muchos años de su vida y si bien este era un proyecto originalmente pensado para retratar lo que había sido el paso del viejo por gimnasia, terminó siendo un proyecto un poco más ambicioso y fue reconstruir toda su vida, desde sus orígenes hasta sus últimos días. Pero bueno, dentro de todo ese marco, gimnasia ocupa un lugar importante por todo lo que el viejo dejó en el club. Un personaje riquísimo, un hombre de fútbol que trascendió tres o cuatro generaciones, uno con solo mencionar que desde el 73 hasta el 2004, Timoteo peleó campeonatos con distintos equipos, con distintos planteles, en distintas épocas, con distintas modalidades, no solo de juego, de entrenamiento, de sistematización, con generaciones nuevas que llegaban, con grandes figuras, pero además un personaje riquísimo desde lo espiritual, desde el aporte que hizo como un verdadero maestro. A todos los que de alguna manera hemos pasado cerca de Gribol nos hemos sentido un poco mejores, porque nos ha dejado algo que nos obligaba, en lo que fue una constante para sus jugadores y también para los demás, a tener algo más, siempre como a estar pendientes de mejorar en algo respecto a lo que teníamos. Me parece que ese fue uno de los sellos fundamentales que de alguna manera queda reflejado en el libro cuando toma ese cariz que va desde su título de destacarlo como maestro. Fue uno de los primeros tipos que trabajó con videos, alguna vez contó con un poco de asombro que podría haber tenido un auto cero kilómetro, pero que había preferido comprarse un auto usado para comprar un equipo de edición de video. Estoy hablando de los años 80, en su época de esplendor en Ferro, con lo cual estamos yéndonos muy atrás, algo que no era tan práctico, hoy ya está absolutamente universalizado, pero en ese momento era una rareza absoluta. Y bueno, tenía ese tipo de cosas, de estar siempre pendiente de mejorar algo para sus métodos de entrenamiento, para su llegada a los jugadores. Pensemos que Gribol arrancó con 30 y pico de años de entrenador y 10 años de distancia con sus jugadores. En algunos casos le llevaba 5 o 6 años, nada más. Y se fue de gimnasia pudiendo ser el abuelo de varios de los jugadores que dirigía. Y sin embargo mantuvo siempre esa llegada, esa comunicación, esa autoridad que se imponía desde el respeto. A veces suena un poco presuntuoso, pero creo que el primer equipo verdaderamente moderno de la Argentina fue el gimnasia del 97-98, porque rompió con todos los esquemas de juego que había y lo hizo realmente un equipo que chocaba con enormes planteles y que a lo mejor por eso no pudo plasmar en títulos lo que hacía, pero un equipo con una dinámica, con una forma de jugar, con especializaciones, los carrileros, los marcadores de punta, los volantes con llegada, los jugadores mixtos que aparecían por distintos lados, un sábado que era 5 un día, 9 otro, un enganche, un doble punta. Bueno, todas esas cosas tenía Grigol que lo hacen sin duda un distinguido. La idea se plasmó en una charla con Adrián Paenza cuando lo entrevisté para el libro y yo le pregunto qué fue Timoteo para él, qué era. En ese momento todavía Timoteo estaba entre nosotros y me dice, mira, Grigol puede haber sido cualquier cosa, pero antes que nada fue un maestro, porque él eligió el fútbol para enseñar, no es que eligió el fútbol para entrenar o para ser jugador o para ganar plata, sino básicamente para enseñar. Y me parece que esa necesidad permanente de darle al otro algo, a un jugador, a un entrenador, a un periodista, a un colega, él decía que, por ejemplo, los videos de los partidos de su propio equipo los tenía que tener el rival, el técnico del rival, porque de esa manera él lo iba a obligar a mejorar algo distinto a lo que tenía. Y me parece que esas cosas también lo pintan y sobre todo el aura de respeto que genera. Yo hablando en una radio decía, no conozco a nadie que haya pasado cerca de Grigol por la vida de Timoteo que hable mal. Y cuando todo el mundo habla bien de alguien es porque ese alguien era especial. Esta es la primera presentación del libro, está previsto a lo mejor poder caminar por los lugares donde Grigol anduvo, por Rosario, por su cordón natal, por Ferro, pero que fuera gimnasia me parecía muy especial. Y cuando llegó la iniciativa de la gente del museo y de la Subcomisión de Cultura de Gimnasia no lo dudé, me parece que este era el lugar, que este era el ámbito y que hoy estén algunos de sus familiares, sus jugadores más queridos por moto propio a mí me llena de orgullo porque significa entonces que estábamos en sintonía con lo que el viejo quería. Gracias.